Vamos a la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar que herida, viendo tu cintura Tú le corqueteas, tú eres boca boya y me gustas Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Ma y invito, sabitú They better get used to this Dimo la taca y la alemana Dímelo papi, tú supiste